Mi nombre es Gonzalo Garisto Lozano, criado en el Valle de Yuta, un valle que se caracteriza por su único maíz. Bueno, también soy cofundador del proyecto Pudre Orgánico. Como comunidad, generar este canal para poder comercializar nuestros productos sin necesidad de bajar hacia la ciudad, a venderlos. Nos estamos dedicando 100% a lo que es la agricultura, al rescate de prácticas ancestrales, el cultivo de semillas que son originarias de la zona, de precordillera. El plus que tiene Pudre Orgánico es el valor que le está dando a los productos autóctonos de la zona y también generar una asociatividad con toda la comunidad que se dedica a las prácticas agrícolas de diferentes productos, ya sea la papa, el maíz, de entregarle valor a cada producto que estamos trabajando y no solamente al producto, sino a la identidad que tiene el producto.